Este es 3 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 Ahora no entiendo por qué apareces ahora Después de todo lo que viví contigo Perdona Esta vez no me encontrarás Esta vez no me obtendrás Quieres una respuesta Ey Ya no te amo más Y no hay explicación Yo me fui, tú te fuiste, nos fuimos los dos Cada uno se fue por un camino Ahora soy feliz porque No dependo de ti y de nadie Ahora soy yo Lo nuestro ya no existe Tú me hiciste mal No creías en mí, ahora lo viste Ahora lo viste Y no hay explicación Yo me fui, tú te fuiste, nos fuimos los dos Cada uno se fue por un camino Ahora soy feliz porque Que no dependo de ti y de nadie Ahora soy yo Lo nuestro ya no existe Tú me hiciste mal, no creías en mí Ahora lo viste Ahora lo viste Esos pequeños detalles no volvieron más A pesar de todo yo lo intenté rescatar Pero no sirvió de nada Si tú ya no me amabas Una disculpa no borra nada Si aún lastimas A la persona que te estima Cada paso que daba tú lo derribas No era justo que solo uno llegara arriba Si yo subía un peldaño tú me obligabas a bajar Sentía una afición por tus celos No podía avanzar Los sentimientos que tenía Por ti se morían Y miraba como nuestros días Grisa se volvía Grisa se volvía Y no hay explicación Yo me fui, tú te fuiste, nos fuimos los dos Cada uno se fue por un camino Ahora soy feliz porque no defiendo De ti y de nadie Ahora soy yo Lo nuestro ya no existe Tú me hiciste mal, no creías en mí Ahora lo viste Ahora lo viste Yo porque lloré, no dormí, adelgacé Pero fueron estupideces que yo hice Por un amor que no vale la pena Y saber no volveré a hacerla Pa' que tú llegues pidiendo volver Si nunca cambiarás esa forma de ser Ya vete a otro a joder Y déjame en paz de una vez Ahora mi vida es la mejor Me di todo el tiempo del mundo Pa' recapacitar y aceptar Que valgo más de lo que tú me hacías pensar Y no voy a buscar ahora cualquiera Que me haga sentir lo que tú eras Porque simplemente Porque simplemente No hay explicación Yo me fui Tú te fuiste Nos fuimos los dos Cada uno se fue por un camino Ahora soy feliz porque no dependo De ti y de nadie Ahora soy yo Lo nuestro ya no existe Tú me hiciste mal, no creías en mí Ahora lo viste Ahora lo viste Y no hay explicación Yo me fui Tú te fuiste Nos fuimos los dos Cada uno se fue por un camino Ahora soy feliz porque no dependo De ti y de nadie Ahora soy yo Lo nuestro ya no existe Tú me hiciste mal, no creías en mí Ahora lo viste Ahora lo viste Este es tres 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 Nakale in the house Nakale in the house Yeah Yeah Wow Este es tres Oh ¡Suscríbete!